hola banditas sean bienvenidos a gol méxico el día de hoy te traemos algo distinto ya que esto está dando de qué hablar la caída en la producción de combustible en argentina la caída en la producción de combustible en argentina ya es alarmante ya que gracias a mi ley méxico y argentina han roto relaciones pero eso sí no como el extremo como ecuador ya que el presidente de argentina javier mi ley asegura que no pagará nada méxico y por lo tanto amblo decidió cortar cualquier tipo de vínculo con argentina sobre todo con la exportación y abastecimiento y a pesar de que argentina tiene mucho petróleo no tiene la tecnología así que sólo puede producir petróleo en crudo es por eso que ahora no tienen combustible veamos qué dice la prensa argentina de cómo méxico les está afectando la argentina sin dólares ni insumos y sin lafta no hay lafta mirá esto que te mostramos acá en estas fotos que tiene que ver con infinidad de filas de colas te han dicho que había una psicosis te han dicho que en realidad esto no ocurría te han dicho que tenía que ver con esta cuestión de que se llamaron a la gigante petrolera de méxico que quizás se fueron de la argentina porque el presidente sabe cuánto beneficiaría además de este desatino con méxico también hay otros factores no estoy acá del medio día fui a 6 estaciones de servicio no no había nafta ninguna ninguna por cierto acá la mamá del amigo este me dijo acaban de traer un camión acaban de cargar nafta y nos venimos corriendo pero igual estamos hace 3 40 minutos tratando de conseguir no se puede creer qué le parece lo que está pasando con el desabastecimiento no es una vergüenza esto parece venezuela y también tenemos que ir con eso porque ya esto no se puede más estamos cada vez peor cada vez peor toda la vuelta y por eso mira ahí tenés si podemos ver venís a cargar por qué tengo que evitar la fila de esta forma evitas la fila con el vidón y si claro con eso hasta dónde llegas no no acá no más acá no más gastas en la carga dos si me evitas la fila porque voy bajando recién un auto correcto y por qué evitas la fila sabes por el tiempo hay una manzana y media de 5 litros 5 para arrancar y por el segundo gracias mientras tanto millones de argentinos a lo ancho y a lo largo del país se dirimen con lo más básico puede subirse al auto a su camión a su moto puede ir a trabajar puede encontrar suficiente suministro como para poder llegar de regreso a casa el faltante de combustible que se registró en las últimas horas en diversas zonas del país sigue dando lugar a discusión tanto del gobierno como de las empresas que componen el sector en las últimas horas la secretaria de energía flavia rayón se reunió con representantes de las empresas refinadoras y explicó que ahora que pemex dejó de exportar petróleo refinado y ahora necesita el refinamiento de las otras empresas esto para aumentar la capacidad de refinamiento al margen de habilitar las importaciones de 10 barcos de combustible que deberán mitigar la falta bueno amigos que opinan ustedes sobre esta noticia parece que todo le echan la culpa a méxico recuerda suscribirte y yo me despido